Como universidad podemos estar muy tranquilos, hemos avanzado mucho, primero en la definición del modelo educativo, con lo cual definimos que todo nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje está centrado en el estudiante, definimos el perfil de egreso, que es lo más importante para nosotros que nuestros estudiantes tengan como característica, más allá solamente del conocimiento de las disciplinas. Y en función de la estructuración de este modelo educativo, de la revisión que hicimos de él, hemos logrado llevar adelante el proceso de renovación curricular. Un proceso que se viene trabajando desde hace bastante tiempo, en el cual tiene como objetivo hacer un estudio profundo, de la manera en que nosotros estamos desarrollando la docencia en el aula, pero también de las posibilidades que le estamos dando al estudiante para poder tener flexibilidad en su malla curricular, tener la posibilidad de salidas intermedias, de la articulación que puedan tener también a nivel de pregrado con los posgrados, cuestiones que son cada día más importantes y necesarias para el desarrollo de nuestro país. Nuestro financiamiento, nuestro sistema de financiamiento, tiene tres pilares fundamentales. En primer lugar, el Plan General de Desarrollo Universitario, el Programa Gobierno del Rector y la acreditación. Y entendiendo también, acá, no solamente la acreditación institucional, sino que también la de carrera. Por consiguiente, es el punto de partida de lo que nosotros hacemos todos los días. Y en ese sentido, hoy día mostramos una serie de fortalezas y resultados que son muy importantes dentro de este proceso. Desde hace un par de años y más que estamos trabajando en forma articulada todas las áreas asociadas a la vinculación con el medio, específicamente las áreas de transferencia tecnológica, comunicación estratégica, en general extensión universitaria, relaciones institucionales, formación continua, que son en cierta medida las áreas más visibles y que tienen mayor conexión con el medio externo. Además de, a través de ellas, la investigación y la docencia que también se vinculan con el medio externo. Entonces, la articulación que hemos generado, los planes en conjunto, los comités estratégicos y de vinculación institucional específicamente que componen todas estas unidades y además las distintas facultades de nuestra institución, ayudan justamente a sobrepasar esas debilidades, esas dificultades y hoy día ya a tener un avance en ese aspecto que tiene que ver con la articulación interna nuestra hacia el exterior. Bueno, respecto a la investigación, desarrollo e innovación en la universidad, hemos tenido importantes logros, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo. Particularmente, se destaca la consolidación de la actividad investigativa en temas como las ciencias fundamentales y en investigación aplicada esencialmente en focos y ámbitos que la universidad tiene grandes fortalezas. Hemos crecido sustancialmente las investigaciones universidades del punto de vista de los proyectos adjudicados del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Hemos pasado de alrededor de 15 proyectos adjudicados anualmente el 2008 a más de 50 proyectos adjudicados anualmente el 2013. En términos de publicaciones científicas, también hemos llegado ya a una tasa de una publicación por doctor, alcanzando en el 2013 alrededor de 140 publicaciones indexadas de tipo ISI. Es decir, tenemos una universidad que ha crecido y que se consolidan ciertos temas sin dejar de lado otros temas particularmente que están emergentes como la informática, la ingeniería industrial, automática, las ciencias sociales. Es decir, hay un conjunto de actores de investigación que en los últimos cinco años han logrado obtener logros importantes tanto a nivel regional como a nivel nacional. Bueno, seguramente nos vamos a encontrar algunos de nosotros frente a los pares y vamos a tener que conversar con ellos. Podemos tener tranquilos, hemos hecho las cosas bien en la universidad, podemos tener certeza de que el desarrollo de nuestras labores en nuestros diferentes ámbitos nos ha permitido tener un conocimiento cabal de lo que se está desarrollando y tenemos que actuar con la confianza en que nuestros esfuerzos siempre han ido en la dirección de mejorar nuestra institución en todo su quehacer. La universidad no la construyen solamente los líderes, los directivos que están a cargo en estos momentos de la universidad, sino que es una construcción de toda la comunidad universitaria. Por eso hago yo un llamado a que cada uno, de alguna forma, esté en este proceso y invitarlos a que cuando vengan los pares estemos de alguna forma alineados con este gran desafío que se llama la universidad del día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!